En realidad, esta causa comienza en el marco de una investigación de un abuso sexual con acceso carnal que ocurrió en el departamento de las colonias. En el marco de esa investigación se secuestraron una serie de prendas que se remitieron al laboratorio de las colonias para que se realicen algunas pericias a fin de determinar la existencia de fluidos o de material genético y por diferentes cuestiones que no puedo revelar porque son propias de la investigación nos pareció, hubo algunas cuestiones que nos parecieron sospechosas y el resultado de esas pericias fue negativo. Teniendo en cuenta esas cuestiones a las que hice referencia se solicitó que se haga un análisis confirmatorio en el laboratorio de Santa Fe de recreo y bueno, el resultado de esas pericias fue positivo con lo cual inmediatamente al tener conocimiento de ese resultado se dispuso la detención de la persona que había realizado el examen en el departamento de las colonias y durante el fin de semana se realizaron algunas medidas investigativas entre ellas un allanamiento y un registro en el laboratorio a fin de determinar la comisión, de reunir mayores elementos de convicción. ¿Eran opuestos, muy opuestos en ambos análisis? Bueno, daba negativo y el otro positivo básicamente. Durante la investigación hubo algunas particularidades que hicieron que nosotros sospechemos de la veracidad de la realidad de lo que reflejaba ese informe bioquímico de las colonias. ¿Qué imputación tiene? Se le imputó el encubrimiento agravado, doblemente agravado, uno por ser funcionario público y el otro por ser un delito especialmente grave y el uso sexual con el acceso a la noche.